que tal estamos mis amigos ahorita vamos para bueno venimos a un pueblito muy bonito acá en berlín se llama vamos a escalar el volcán tecapa sinceramente primera vez que escucho este volcán vamos a ver qué es lo que nos espera son tres horas de camino en la parte de afuera parece que no es como un lugar tan desolado acompáñenme, veamos que tenemos para el día de hoy aquí vamos ya mis amigos casi ni a la mitad del recorrido el volcán tecapa de verdad que aparentemente es un reto bastante bueno aquí vamos ahorita subiendo nuestro viaje turístico Oscar nos dice que vamos a llegar al punto de reunión como se llama ese punto donde vamos? Tráter de Loyón, cuánto hemos subido hasta ahorita? Hemos subido un promedio de unos 200 metros sobre el nivel del mar, no unos 500 metros sobre el nivel del mar nos acercamos Hemos subido para bajar al tráter de Loyón, mire cuántas veces aproximadamente ha subido usted este volcán 150 veces quizás, más acostumbrado El tráter de salida es una aventura nueva con diferentes personas también Eso es lo bueno que se conoce más gente Así es Así vamos ahorita, volcán tecapa, faltaría aproximadamente cuánto tiempo para llegar allá a donde vamos? No al punto del cráter sino a la cumbre A dos horas, bueno a la cumbre estamos hablando ahora 20 minutos Hora 20 minutos Pero para llegar a la entrada del ciclo de alegría estamos en un promedio casi dos horas Casi dos horas, bueno esto es lo que nos espera, aproximadamente dos horas para completar este reto Aquí vamos a ir viendo las aventuras que nos encontramos Aquí vemos nuestro compañero Jorge, que te pareció hasta ahorita? La verdad es que es un buen reto, vale la pena si o no? Me llega, me llega También aquí nos encontramos con David, que onda David? Mucho gusto Que te parece este viaje? Pues todavía está bastante bien, bastante, siento algo de dificultad pero ahí vamos como siempre No tanto ah? No tanto Ya estás acostumbrado? Un poco si Me llega, me llega Lo más chivo de este lugar y de todas estas caminatas Que siempre se conocen nuevas personas Es lo mejor Estamos en el punto de reunión esperando a los demás Estamos con una nueva amiga Brenda Brenda que te ha parecido este viaje hasta ahorita? Tranquilo Tranquilo? Si Ya estás acostumbrada a viajar así verdad? Si mas o menos Cuál es lo más pesado que has hecho? La caminata más difícil? La más difícil quizás ha sido el Cerro Cotepeque pero por lo tremor que es Ese es nuevo para mi, donde queda? En Morazal Morazal Uno en la lista? Otro más en la lista? Si casi llegando a la frontera con Honduras Cuanto te tardaste en subir eso? Fijate que hicimos 7 horas todo el recorrido Y hicimos un... Cuanto lazo? La parte? No, pero la cosa está que sin lazo Ah! A pura mano y pie! Si Eso estuvo bueno Fue bien extremo Ah pues si No esto para vos entonces es facilísimo Más o menos Vamos a ver al final cuando ya estemos arriba vamos a volver a platicar con los que hemos hablado ahorita A ver que decimos, yo también les voy a dar mi experiencia Ajá Nos vemos más adelante Llegamos a nuestro primer destino, el cráter del Cerro Tecapa, el cráter del Hoyón, solo miren esto que me rodea acá Súper, súper alto Ya vamos a hacer unas tomas con el drone Allá podemos ver una fumarola En esa parte de acá Hay una fumarola Qué alto Súper, súper alto Ya estamos en el cráter Miren esa fumarola Aquí hay una fumarola donde hay mucha agua hirviendo Súper, súper caliente Ahorita se lo voy a mostrar Miren qué tan caliente está eso de ahí Súper, súper caliente Azufre, un olor de azufre Bastante, bastante alto Esas piedras, la vegetación acá está bastante seca Con el mismo azufre Eso es parte de esta aventura En el volcán Tecapa En Berlín Ya nos vamos de regreso La caminata acá no es tan larga Creo que duró como unos 15, 20 minutos Está un poquito Este Bueno, la parte principal donde veníamos como por Entre medio del bosque Es a la parte de allá Esa parte se estuvo un poquito complicada Porque tenía Era muy complicado pasar Entonces nuestro guía iba bajando O cortando las ramas Con el Con el Con el machete Aquí está bien caliente Hay que saltar Porque esa agua está súper, súper caliente Una cosa que debe tener cuidado cuando venga acá Por lo demás Lo único que le espera es diversión absoluta Ahora ya estamos a punto de salir del cráter Este Del cerro Volcán Tecapa Vamos a ver ahorita con Jorge Él es uno de nuestros guías Que va con nosotros Nos está ayudando para poder Andar seguros acá en esta zona Nosotros queríamos saber Que nos contara un poquito la historia Acerca de ese lugar Cómo se reconoce Si es como volcán O como cerro ¿Qué nos puede contar? Mire, se reconoce como cerro Pero para los berlineses Esto es un volcán Porque aquí donde ustedes estamos En el cráter Ya pudimos observar Ahí hay azufre El agua hierve Todas estas piedras Todo esto que vemos es lava Todas estas rocosidades Hay lava volcánica Y en este hoyo justamente dividido los dos cerros Es el Pelón y el Tecapa Cerro Pelón y Cerro Tecapa Se presume que este era Este es el cráter De lo que ambos cerros En un tiempo eran un solo volcán Era el volcán Tecapa ¿Qué tal? Actualmente si se conoce Se reconoce como volcán Tecapa Porque al otro lado Está la Laguna de Alegría Que era el respiradero Ah, donde está de color como turquesa ¿Verdad? Exacto ¿A qué profundidad estamos acá en este momento Del cráter? ¿Qué tan profundo es? Porque se mira bastante alto Miren Estamos a unos 500, 400 metros de altura Estamos bastante, bastante profundo Sí Sí, la verdad que está bonito ¿Cuánto fue que aperturaron esta caminata? Para hacerla ¿Ya tiene mucho tiempo o es nueva? Pues la verdad Mucho tiempo Años Para turismo Realmente Pocos se han tomado la tarea De venir a explorarla Pero este lugar ha estado siempre Desde que yo recuerdo Bueno, ya tengo 50 años Desde que recuerdo Ya estaba Lo que pasa es que Antes de En los años 80 Que era el tiempo de la guerra Nadie se atrevía a venir a esta zona Ah sí, comprendo Ya después al terminar la guerra Y luego que vinieron los problemas de inseguridad Entonces igual la gente tenía temor Hoy sí está disponible para todo el que le guste la aventura extrema Sí, la verdad que es muy extremo esa caminata Como les comentaba la parte principal Nuestro guía Oscar venía rompiendo el camino con un machete cortando las ramas Exacto Entonces la verdad que es una experiencia bastante buenísima Si usted puede venir acá la próxima vez que venga Tráigase unos huevos y una olla Y los pone a hervir Porque dicen que se Se enduran Así es de que Es como una experiencia más para ustedes Si hubiéramos servido Yo me los traigo Y los ponemos a cocinar acá Para ver qué tal A mí me estaban contando que por acá No sé en qué lado vienen a como hervir elotes Así dicen Así dicen En esta zona este Pero es por el otro lado Por el otro lado Toda la zona de Berlín Es igual que Huachapán Hay muchos abusoles Hay parte donde en las cuevas Y meten la gente a cocer elotes Perfecto Entonces estamos invitados amigos Un lugar buenísimo Jorge uno de los guías turísticos De verdad que excelente servicio El que nos brinda seguridad ante todo Así es de que vengase Gracias Jorge Estamos Llegamos a nuestro lugar de destino Aquí es el mirador para ver ¿Cómo se llama este lugar Oscar? Se llama Bueno Las antenas Las antenas Aquí están las antenas repetidoras de La Chevere Ah Aquí están las antenas repetidoras de La Chevere Miren Está la vista De la Laguna de Alegría Santiago María Santiago María Ah El pueblito que está al otro lado ¿Verdad? Miren qué vista No Es el volcán de San Miguel Está al otro lado El volcán de San Miguel No No se baje mucho Qué vista Estamos como cuántos metros del nivel del mar Sobre Estamos como 1700 Como 1700 metros sobre el nivel del mar Está súper súper fresco El clima aquí es riquísimo Una brisa refrescante Vamos a hacer una somaría Está súper súper bonita la vista acá Bueno Ahora solo queda ir al pueblo de Alegría Darnos una vuelta por ahí Por el pueblito Ir a comer algo Y después Nos vamos a ir a un mirador Que se llama Paradise Vamos a ver qué tal nos va Después de toda la caminata nos venimos para el patinador Paradise San Luis Lorenzo Que está recién iniciando inaugurándose el día de hoy Este día en el mirador de las dos manos Es un lugar bastante bonito aquí en Berlín Se lo recomiendo que vengan Ahorita está pues inaugurándose por lo de la Y la madre Pero ya pronto estará abierto al público Vengan hacia este lugar Está buenísimo aquí con mi amigo Jorge La verdad que queremos ver algo que pasó el día de hoy Dijimos que al final de todo el camino vamos a preguntar qué tal les pareció Aquí en lista ya Jorge y Brenda Vamos a preguntarle Brenda Primero qué me cuentan de la caminata Qué le pareció al final Mira me gustó O sea realmente estuvo bien Hola Yo pensé que iba a ser el final menos Pero la caminata por lo que me hicieron Están muy conocidos De verdad que sí Ella tiene mucha experiencia en caminatas Y si diga que le pareció bonita Es una gran opinión la verdad Jorge que me dices tú O sea veníamos igual con el ambiente que tuvimos a terminar tanto Y al final sí caminábamos muchas más de lo que nos esperábamos Y súper súper genial Estoy comentadísima el viaje Súper chivo Nosotros nos perdimos Ellos llegaron primero a la mesa Era el vuelo de Lebrín Nosotros llegamos como una hora después Porque la verdad que nos perdimos Y veníamos súper lentos como tortugas Pero ellos sí De verdad que es una gran experiencia para todos Súper buenísimo Como dice Jorge Súper recomendado Así que Si nos miran en algún tour Acérquense a ellos Porque de verdad que es un buen trip Siete días Siete días Gracias Bueno pues se acabó el trip del día de hoy Si Fuimos a dos lugares bastante bonitos El volcán de capa El mirador paradise El mirador paradise La verdad que fue una experiencia bastante bonita Todo el ambiente acá El mirador paradise San Lorenzo Me recomiendo que vengan Hoy fue el día de inauguración No está terminado Pero pronto lo estará Y sí que tiene mucho que ofrecer Así que el día de hoy se acaba la aventura acá Si te gustó esta aventura Suscríbete a mi canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en otra aventura Y nos vemos en otra aventura